Buenas noches, bueno en este video quiero mostrarles una cuestión, mucha gente de pronto ya sabe pero pues de tinta que aquí en Unreal Engine ya nos habilitaron el Sporter para pasar la geometría directamente de Revit al Unreal Engine, entonces pues es lo único que pasa es que solo está valible para la versión 2018 con Service Pack 3 entonces pues si tienes la versión 2018 pues no pasa nada, yo no la tengo, yo tengo versiones anteriores entonces no tengo la 2018, entonces no lo puedo mostrar digamos como se instala pero lo que si, bueno les puedo mostrar como se instala pero no voy a poder abrirlo sino porque no tengo Revit instalado, no tengo el Revit instalado el 2018, el Service Pack 3 tiene que ser el Service Pack 3 porque ahí nos da la opción, nos da la obligación que tiene que ser el Service Pack 3 entonces aquí estamos en el launcher de Epic Games y siempre va a aparecer aquí en Community aquí no, entonces aquí salen todos los juegos y todo eso entonces pues nos vamos aquí a donde dice Unreal Engine ponemos Library y aquí nos sale la versión que tenemos instalada, todas las versiones que tengamos y los plugins también pues si tienen alguna actualización por eso nos sale este símbolo pero nada de eso, ahorita no vamos a mover nada ahí aquí están los proyectos que yo tengo pero bueno a ustedes les va a salir otra cosa aquí en esta parte de abajo están los plugins explico eso porque digamos son un plugin que se llama Unreal Data Smith es el plugin que permite recibir la información de los programas como 3D Max, SketchUp todos los programas de 3D Maya con el Unreal Data Smith nos los recibe y con los Sporters pues se los instalamos al programa, es muy sencillo la gente que ya sabe pues yo explico esto para la gente que no sabe que hace un plugin pero la gente que ya sabe pues no tiene problema porque simplemente lo descarga y ya entonces aquí nosotros le damos aquí en Sporters Plugins y nos manda a esta página donde nos muestra una aquí nos muestra como nuestra imagen, nuestra escena en Revit y nuestra escena como quedaría en Unreal Engine entonces aquí nos dice que pues que Data Smith les permite el acceso para trabajar con Revit y nos explica pues lo que va a realizar las novedades y todo lo que va porque pues esto es nuevo, esto está en beta, esto ahora lo están sacando esto es muy bueno para los usuarios de Revit pero pues tiene sus cosas como todo entonces pues igual voy a explicar lo que dice es un Merlix, o sea que están testeando todavía eso en esta pues en esta versión la jerarquía, los puntos, pivots, las luces, cámaras, materiales y texturas o sea todo esto lo va a recibir coordenadas sub i y puntos service and projection location esto es importante porque nos permite la localización y el ID de cada objeto de Revit entonces nos lo va a recibir en el Epic, en el Unreal y toda la jerarquía de la escena pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante el Revit Workflow, bueno aquí nos dice que como se instala pues ustedes simplemente tienen que descargarlo y lo ponen, le dan, si lo, aquí nos dice o sea, corre es un launcher, como cualquier cosa, es un Nexe y aquí está, o sea, ustedes lo descargan y le dan next, next, next les pregunta que dónde lo va a instalar 2017, no se puede ah, pero aquí sale 2017, es un error raro voy a tratar de descargarlo pero yo sé que no me va a servir porque aquí decía que pues de todas maneras voy a tratar de descargarlo ya que estaba explicando y si lo logro hacer pues mejor porque de una vez ustedes ven parece que es arcano es que cuando le damos en ese punto nos manda nos manda aquí entonces voy a copiar esta página y la pongo por acá en esa, en esa, yo no había visto pero según lo que había leído aquí en la parte, en esta parte nos dice que es solo avalible para la 2018, pero ahí me dice que 2017 entonces no sé qué es lo que pasa será que eso está desactualizado o qué pasa voy a darle a 2018 ninguna de estas páginas no puedo pausarlo pero dios relays no no sé por qué aquí es que lo, está hecho para que para que trabaje con 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 internet explorer entonces vamos a ver por qué aquí me dice que pero aquí me dice que no están avalibles para para 2018 solo para 2018 entonces no entiendo por qué voy a tratar de descargarlo si me dice que no, pues pues no lo hago, ¿sí? aquí pues usted le dice next, next que lo recargue esto es para que lo muestre que lo recargue cuando se lo quiera desinstalar pero esto es para los que tienen Windows 10 entonces pues eso no importa o sea para los que tienen Windows 10 pues aquí dice como lo desinstalar vamos a ver lo importante que es lo que hace exportar el contenido de Revit en el formato DataSmith o sea lo único que hace es exportar el archivo en una extensión que se llama un un punto que punto uDataSmith que es la que nos permite importarlo directamente a un gen también podemos controlar aquí nos explica todo lo que podemos hacer y obviamente lo que la jerarquía es lo que vamos a ver en pantalla pues lo que lo que vamos a ver en pantalla en Revit pues es lo que vamos a ver en Unreal según lo que queramos carros pues muros ventanas si queremos ver solo el terreno si queremos ver solo ventanas solo muros solo partes del edificio pues acá lo controlamos como se controla normalmente en Revit todo y obviamente cuando ya tengamos alguna aquí el objeto en 3D pues es lo que se nos va a visualizar en la en la exportación y también que tiene que estar en una vista 3D porque si no no se va a exportar y aquí tiene está habilitado para utilizar la section box o sea hacerle un corte y que nos deje ver pues lo que queremos ver un modelo cortado y pues ver la iluminación y todo lo que ya podemos hacer las opciones gráficas dice que las opciones de render todo eso pues que igual como lo tenemos que lo manejemos en Revit pues igual lo que va a hacer es exportar geometría vamos a ver si esto ya se descargó voy a tratar de instalarlo así para que ustedes vean pero yo pronto no me voy a dejar porque dice que es para 2017 no para 2018 no está pero voy a intentarlo aquí vamos a abrir el launcher nos dice que el exportador para Revit exporte en clicker en news and agreement si está de acuerdo pues estamos de acuerdo ah pero no sale no se puede cancelar aquí está pues ya comprobado aunque en esta imagen que nos sale en el la imagen que nos muestra el las que nos mostraba aquí si sale que estaba para 2017 no es lo raro no entiendo cancelemos no se puede ya se ha comprobado que no se puede aquí de todas maneras nos dice que no no sé si en las versiones no porque aquí o sea aquí directamente nos estaban dando la página directa de Unreal entonces no se puede en conclusión en 2017 y anteriores no se puede la geometría pues lo que digamos la geometría que maneja Revit en la parte de la treselación o sea de cómo va a estar configurada esto de cómo va a estar configurada la malla que vamos a exportar sobre todo en las curvas y en los objetos que son compuestos pues va a tener bastante problema eso ya no lo advierto desde un principio para que pues no sí para que lo sepamos y pues lógicamente esto está pues está en proceso sí de todas maneras el trabajo que hace es que por lo menos los materiales y eso pues ya los reconoce porque antes no se podía conoce los materiales de Revit y los muestra aquí en la pantalla y también pues lógicamente también le ponemos los parámetros los UVs aquí más adelante nos muestra el offset o sea la ubicación de lo que tenemos en Revit a qué corresponden estos parámetros que tienen aquí extend offset extend offset la posición offset doble ángulo o sea los ángulos del mapeado lógicamente el mapeado y eso pues es mejor que lo hagan en 3D Max eso es mejor porque pues cuando son objetos así más difícil pues ya los que ya saben pues lógico o sea la gente que ya sabe pues ya sí entonces aquí en Revit pues no se puede hacer eso si no se puede hacer un wrap entonces pues eso de todas maneras del muro si lo vamos a ver pues los muros si los vamos a ver pues con su textura y su ángulo y su rotación según con respecto a lo que nos está diciendo acá que la escala que cuáles son los factores de escala pues entonces le ponemos según lo que nosotros necesitamos y según la pues porque Revit de todas maneras lo maneja en la escala real entonces pues no vamos a tener que moverle muchas cosas acá porque pues ya en Revit lo está en escala real lo que sí vamos a tener que configurar es en la parte del engine para que se vea realmente en las unidades reales porque pues aquí las puede traer bien pero cuando ya tenemos otras cosas en proporción que nos están involucrando en el engine pues tenemos muchos objetos que va a ser diferente no se va la proporción no va a ser igual no se va a ver igual o sea no se va a ver en proporción los objetos uno con otro sin embargo lo que ya nos exporta de Revit pues sí lo va a traer en la escala de Revit es lo que nos dice acá en la escala real de las dimensiones la otra cosa importante que sí le ponen es que la jerarquía de la escena pues cada uno va a ser un actor y nos dice que va a ser separado pues por un actor para leerlo en la jerarquía de DataSmit y que pues va a estar separado por los niveles según como está compuesto el modelo de Revit también que la geometría está un poco más más trabajada para que para que los actores y la malla que se represente pues va a ser un poco mejor según lo que nos explica que va a ser digamos aquí nos muestra la jerarquía como va a quedar en el Downliner nos dice que en el nivel 1 o sea aquí nos muestra lo que va a quedar exactamente Windows Frame digamos el nivel 1 lo que tengamos aquí porque tenía como archivos de 3DS tiene archivos aquí tenía archivos importados de 3D entonces pues por eso sale ese 3D de XF4 pero si son los objetos nativos de Revit no va a salir eso simplemente va a salir esto Generic 100 Generic 200 AWOL pues todos los que han exportado ya saben lo que las referencias que nos da están basadas en la A y A ¿sí? entonces nos va a decir esto como este por ejemplo 30 mililitros totally partition todo eso también depende como esté configurado las familias que ustedes tengan ¿sí? pues lógicamente si uno descarga familias de Revit City pues no van a estar totalmente organizadas como uno quisiera todo toca hacerlo pues toca hacerlo si queremos una organización perfecta pues tenemos que trabajarla ¿sí? eso tampoco es tan automático que ya nos va a dar todo perfecto las medidas si no lo trabajamos desde Revit ¿sí? porque digamos si tenemos los IFC si ya tenemos todo organizado y nuestra plantilla está perfecta pues todo nos va a salir aquí perfecto pero pues digamos aquí se curte en WOL 6 milímetros este está bien porque esa es una referencia que las que trae Revit ya lo tiene bien escrito y los duplicados ya vienen porque lo duplicamos bien muchas veces lo hacemos más rápido entonces pues de pronto ahí se se embolata un poco uno se confunde pero pero desde que uno tenga el orden desde Revit mejor hecho desde que seas un usuario bueno de Revit no vas a tener ningún problema exportando esto y que se va a ver muy bien desde que haya sido trabajado bien las luces y esto pues aquí también nos dice que las cámaras las puede exportar pues yo no estoy muy de acuerdo porque pues igual eso de que no sirve tener una cámara de Revit si ya lo hemos hecho en 3D Max y no pues es mejor hacerlo directamente en Unreal y crear las cámaras y de todas maneras ponerle los focos ponerle todos los pues la lo que es una cámara real si queremos de 60 de 80 la vista que queramos de 32 milímetros lo que sea que queramos visualizar si es una cámara para cine o si queremos hacer una animación pues todo eso ya es muy diferente entonces pues aquí en Revit pues uno le puede sacar las cámaras y de todas maneras va a importar de pronto si uno quiere hacer una foto exacta de la que quiere comparar con lo de Revit pues ahí si podría servir esto de resto pues no 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 trabajaría con las cámaras que pues que utiliza Revit empezando ni siquiera no si la proporción no está bien sacada de la de la cámara no está bien puesta el foco y está bien enfocado y totalmente bien trabajado en Revit pues no 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 va a quedar bien o sea lógicamente no y las modificaciones que le vamos a poder hacer en el Unreal van a ser menores porque las cámaras vienen capadas de Revit si en cambio si la creamos directamente en el Unreal pues ya tiene todas las todas las cámaras que tiene Unreal y todas las opciones que tiene Unreal entonces pues no no vale yo no yo no trabajaría de esta forma a menos que tuviera que lo que digo que comparar un antiguo trabajo de Revit con lo que me va a quedar en el en el en el en Unreal de todas maneras es bueno que lo tenga porque pues igual al menos lo recibe si en caso de que necesariamente obligatoriamente tengamos que hacer una cámara que tengamos que ubicarla en el punto exacto mejor dicho milimétrico topográficamente que tenía que ser este punto que queríamos ver hacia allá pues si en ese caso menos mal lo recibe entonces está muy bien que lo reciba o sea muy bueno que lo reciba que reciba las cámaras y aquí nos muestra como debería quedar que es lo que venía diciendo si si nosotros hemos sido muy organizados en el modelo de Revit pues nos va a quedar algo así nos va a quedar todo bien configurado con sus furniturs sus doors sus puertas vistas sus cámaras todo bien y si ya teníamos digamos como en el ejemplo que mostraba allá arriba teníamos objetos importados pues ya vamos a tener un poquito más problema porque son objetos que vienen metidos desde otro archivo si los nombres y todo viene de otra manera todo eso es un poco agotador pero pero pues así es esto y así es la arquitectura y así es el modelo y así o sea así es modelo así esto no es fácil o sea esto nos facilita las cosas en cierta medida pero el punto negativo que tiene bueno otros dos puntos buenos es lo que decía antes que los objetos van a estar instanciados con el Revit ID entonces pues como que todo va a ir configurado con números y todo va a ir bien vamos a poder hacer la programación si queremos de objetos y todo para las cámaras vamos a tener el Revit ID entonces va a ser mucho más fácil y el Revit Host entonces ya todos los objetos van host o sea van localizados a un punto con un número entonces es mucho más fácil trabajar con ellos porque están instanciados y están localizados a través de una referencia componen tags dice acá o sea los tags es un tag igual que el que trabajamos en Revit para seleccionar para mover para todo sirven los tags porque es lo que nos sirve para la programación eso es una cosa muy buena que tenga eso que lo reciba y que lo pueda mirar lo que podamos hacer aquí y aquí le podemos aplicar lo que se hace ya directamente en la parte de programación con lo que tengamos y con los plugins o con lo que queramos hacer de mover o cambiar materiales por instancia todo eso lo podemos hacer ya lo vamos a poder hacer pues con Revit con Revit y con el y con el con este plugin pero pues lástima que no está sino avalible por la 2018 entonces la gente que tiene 2018 pues descarguen tienen que tener la cuenta por último ah porque bueno esto de los RPC bueno si les gusta eso pues me gusta pero no pues maneja más bien en 3D Max yo no lo he trabajado no sé nunca lo no sé no sé si lo pueden recomendar para para que lo reciba los RPC no sé cómo se verá entonces pues no sé cómo quedarán los RPC en los objetos en en cómo los visualice en la parte de 3D en el Unreal y aquí nos muestra cómo lo va a leer cómo va a quedar el componente y cómo va a quedar taggeado eso es lo que muestra y lo bueno aparte ah nos dice que los modelos usados son de TurboSquid entonces pues supone que son buenos el único punto malo que bueno punto no tan bueno es que a ver si me perdió este es la tercelación y la geometría porque pues no si vamos a tener ciertos problemas con las curvas y con con objetos que no son los planos si el resto lo que ya comenté pero tenía un punto que quería mostrar ah que lo que pasa es que aquí nos está mostrando la jerarquía aquí nos está mostrando cómo va a quedar y según lo que decía según cómo lo hemos trabajado pues va a quedar bien o sea va a quedar con su actor y va a quedar lo que está contenido en el nivel 1 en el nivel 2 pero si ustedes se dan cuenta esto es una forma de trabajar que para los engines no es correcta porque pues digamos los objetos aquí están todos sueltos todo está como decir como si tuviéramos aquí en el objeto vamos a hacer como un ejemplo tenemos un objeto que es así y tenemos por ejemplo esto o sea no está trabajado como lógicamente como debe ser en el engine cosa que si yo tengo otro objeto aquí que es muy similar digamos esto es una zapata o algún elemento constructivo ahorita no me voy a fijar en eso digamos que es muy similar pero es un poquito más cortico y un poquito más largo así y así estos dos objetos son muy similares aunque su profundidad y su ancho vamos a decir que fueran casi igual de ancho pero un poquito más bajitos o sea un poquito más que los diferencie solo una medida de altura digamos que estos dos objetos y la cantidad de objetos que vamos a tener es pues es bastante porque pues es va a ser todo lo que tengamos dentro o sea ustedes saben que el modelo de Revit pues tiene muchísimos objetos dentro fuera muchísima geometría hacia todo lado entonces cada objeto de estos va a ir marcando pues va a ir haciendo su cuota para que el programa se va a poner mucho más lento y así sean muy similares lo que quiero decir es que los objetos no van a ser trabajados como lógicamente se deberían crear como cuando los creamos en Maya o dentro de Max que hacemos un elemento que nos va a unir que nos va o sea digamos tenemos esta columna si fuera una columna por ejemplo y tenemos esta otra que de pronto ahí se me pegó se me pegó lo que quiero decir es que cuando tenemos estos objetos ya la vamos a poder digamos si lo tuviéramos de esta manera como lo trabajamos cuando lo hacemos desde el 3D Max y todo digamos si tenemos estos dos objetos vamos a ir trabajando pensando en que en algún momento se van a unir o sea que van a ser generados la geometría pensando en que en que es muy diferente tener objetos sueltos a que si yo manejo mis objetos de esta forma así sean más grandes o más pequeños pero son modulares entonces yo puedo tener este módulo acá y si necesito este otro lo puedo colocar acá y este digamos que va por allá también entonces tenemos como una modularidad que es muy importante en los engines porque si tenemos todos estos objetos sueltos empezando ni siquiera los puntos no nos va a coincidir cuando estemos en el engine va a pasar esto que no va a coincidir la dimensión de los objetos no va a estar correcta porque no han sido hechos pensados modularmente como tenemos acá entonces eso va a ser un problema va a ser un problema muy grave que va a estar mal trabajado y al engine le va a costar el triple de trabajo hacer lo que nosotros queremos hacer además que ustedes saben que tenemos que trabajar con prefabs no podemos hacer un proyecto cada vez en la arquitectura no podemos estar haciendo un proyecto o sea una vez y otra vez y otra vez lo mismo y lo mismo y lo mismo porque pues es una cosa inoficiosa entonces para este caso eso es lo único que yo le veo aunque la jerarquía aquí no la muestra bien pero cuando ustedes vean en el online va a tener todos esos todos estos actores que estamos viendo acá todos estos objetos estas static mesh o sea las meshes todas esas static meshes las vamos a ver así sueltas como les decía aquí en el objeto o sea va a estar un reguero de objetos que ni siquiera vamos a entender qué es porque no han lo que digo no han sido generadas modularmente pero de resto pues muchas gracias a esta gente porque igual lo que han hecho es pues nos permiten para los que tengan 2018 nos permiten llevar los modelos e importar los modelos de RAID directamente sin embargo los que no pues si no tenemos 2018 o algo pues lo vamos a seguir haciendo pues con 3D Max que es la manera que se ha hecho pues que se ha hecho tradicionalmente o con Blender también porque se pueden exportar los modelos si ustedes ya quieren trabajar sin software caro sin software sin de Autodex pues utilizan Blender o sea lo exportan o también lo pueden exportar a Autocad y también lo recibe pero también se puede mejor exportar de Revit a Blender y de Blender ya no tenemos problema porque ahí ya podemos hacer todo lo que puede hacer 3D Max y hasta más entonces eso era lo que quería comentar aquí están lo que nos recibe hasta el 2019 a los 3D Max para los 3D Max hay bastante compatibilidad porque ya venía desde antes pero para los de Revit lastimosamente no está para SketchUp si está 2017 y 2018 y bueno eso era lo que yo quería lo que yo quería hacerles conocer y bueno muchas gracias espero que les sirva y que esto nos va a servir mucho para para poder las visualizaciones o sea para nuestros proyectos nos va a demorar mucho menos ya hacer los proyectos pasarlos directamente al engine o sea la visualizaciones lo que nos aporta es muchísimo o sea esto nos está ahorrando mucho tiempo y aparte que ya los modelos de Revit son modelos realmente arquitectónicos o sea son modelos que de aquí los mandamos a la obra entonces pues menos mal gracias a los señores y también pues a lo que ya a uno le toca es trabajar ¿no? listo gracias y hasta luego y que les sirva gracias 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 gracias